Buenos días mis amores, vamos a empezar el follow me around que les prometí que iba a ser para navidad Hoy es 24-12-2012 Aquí está Y vamos a empezar, me desperté hace como 20 minutos Y estoy con pijamas, sin maquillaje, toda despeinada, me hice una colita para disimular Y bueno, me voy a meter a bañar Me voy a lavar el cabello Tengo que ordenar mi cuarto porque está hecho un desastre Miren donde están las cosas de mi maquillaje Miren, está esto todo hecho un desastre Tengo que arreglar todo eso Y también tengo que arreglar mi ropa Tengo ahí un desastre de ropa limpia que me dejó mi mamá tirada en la cama hace rato Y bueno, nada, me voy a bañar, como ya les dije Me voy a lavar el cabello Y creo que me va a hacer algo en la cara, o sea, una mascarilla y tal Me explico de navidad y todo eso Así que sí, voy a eso y cualquier cosa las llevo conmigo Pero no al baño a bañarme, ¿ok? Soy azul y no me puedo marcar así Aquí estoy subiendo un video Para el 24, maquillaje para laves rojos, perfecto para navidad No lo hice con la intención de navidad como tal, pero era una petición Bueno, este es el outfit que pienso utilizar para la noche buena Es una chaqueta, bueno, este es un vestido que es así de manguitas No hay estas manguitas, pero como el sitio donde va a ser frío Va a ser frío donde voy a estar Este, me llevo mi chaqueta de jean Que tiene estos detallitos Que les puse Las panties por acá Unas medias panties Que se me rompieron Y ahorita tengo que ir a buscar otras Comprar otras porque No voy a andar con las medias panties rotas Y estos taconcitos de acá que son súper chiquitos Y bueno, así se ve Me encanta que haga esto Y bueno, aquí les presento a mi mamá Ahí está Salió corriendo Pensaba que no la iba a grabar Este, voy a ir a almorzar con mi novio Y luego voy a volver Porque nos vamos a ir a la casa de mi abuela A pasar navidad Y bueno, estoy más o menos abrigada Porque hace un poco de frío Tengo unas botitas Y creo que este es el mismo look Que me va a dejar para la noche Porque Fui a comprar las medias panties A una tienda que queda cerca Y me querían clavar las medias panties En 30 bolívares Y yo las compré a 10 Así que ya llegó mi novio Estamos esperando para ir a la casa de mi abuela Estoy esperando por mi novio Que está ahí Mandando un mensaje Como una morsa ¿Verdad, gordo? ¿Verdad? ¿Mami? Hola ¿Y hola? Hola Mi abuela no quiere saludar Mira los muñequitos Qué bonitos Los hizo la mamá Sí, los hizo mi mami Estos de acá arriba son bien bonitos Estos de acá Estos de acá Estos de acá en la puerta Y estos que están arriba Y bueno, yo llegué a mi casa de la abuela Está aquí Les voy a presentar a mi abuela Está grabando Así que saludo Saluda a la gente Hola Estoy llamando Hola, mi hermana ¿Cómo estás? Está hablando por teléfono Y miran la casa Qué linda El arbolito Y ahorita Yo me voy a poner A hacer este brownie De acá Que compré Para hacerlo de postre Para navidad Es como un brownie instantáneo Algo así Bueno, este Vamos a hacer el brownie Como les dije Mira, mi delantal es precioso Y justamente necesitamos El Cositos del brownie Necesitamos Agua Aceite Un huevo La batidora Algo para donde batir Y después el molde Donde vamos a poner el brownie Así que yo voy a hacer esto Y si se quemó la casa Después les aviso Y les hago un video Para que vean como quede Ya, así quedó la mezcla Ya no puedo batir más Quedó medio pelotudo Pero no importa Pero ya me duelen los brazos De tanto batir Lo más rico de cocinar algo Es comerse la masa cruda Aunque después te va la barriga No la tienes que dar ahí Ok Ya está grabando Ya está grabando, ¿no? Sí Tú lo editas Miren Me creció el cabello así repentinamente Estas son las extensiones de mi prima Obvio, sonó tan burda Porque mira Esto está liso Y aquí era Que tengo mis rulitos Pero Yo creo que si me compraría extensiones No se vería tan mal Pero no pagaría tanto por ellas O se las robó mi prima No vale Este ¿Qué tal me veo con el cabello largo? ¿Les gusta? Yo tenía planeado quedarme con el cabello largo Pero no tan largo ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta? Miren cuánto peso 35 kilos Creo que un niño pesó más que yo Y ya terminé de maquillarme Pero Tengo un ojito malo Me está llorando un ojo Casi siempre me pasa a veces Pero me llora, me llora, me llora Me llora, me llora Y no sé por qué Este sí lo tengo bonito Y bueno Este es mi look Y ya les mostré mi outfit Solo que No me puse Medias panties Porque Ya les conté por qué Pues Pero Contra No está haciendo tanto frío Es soportable Él no se ha vestido Porque le da flojera Y está viendo Un video de Whatever tomorrow Y así quedó El brownie ¿Qué hicimos? Realmente se me olvidó Me puse a hacer otras cosas Y se me olvidó Sacar el brownie Pero igual No creo que se quemó Pero hay que probarlo A ver Están aquí intentando Poner un Fuego artificial Espera Ahora tiene que llegar al satélite de Simón Bolívar Ay si sirviera ¿Ah? ¿Sirve? No sé Pero mejor lo veo Deja un litiguita Bueno Intenta Intenta Con los Fue con los Fue Artificiales Bueno Los últimos fotos Antes de Vivo Volta ¿Estás filmando? Sí Bueno si quieres yo filmo Y tú hablas ahí ¿Hay algo? No no Yo no soy rubia Puedo Puedo filmar Y hablar al mismo tiempo Tranquilo Ay no Ay no se doble ¿Vas a grabar? Sí Estoy grabando No morimos Son como las 8 de la noche Tengo demasiado hambre Quiso cenar a las 12 Y estamos comiendo ¿Puedo llamar? Bueno Me robaron pedacito a la mesa Ellos están afuera Lanzando cohetes Son como las 9 Y aquí la gente no se espera para comer Porque todo el mundo tiene hambre Y están sirviendo la comida Esto es una yaca Que no me gusta Esto es una ensalada de gallina Que tampoco Mucho Esto es pernil Y esto es pan de jamón Esto es ponche Ay sí Ay sí Ni siquiera lo hiciste Y esto es un plato así Como navideño Pero Y esto es lo que se come Este gordo Es muy rico Para empezar Pero a Asino no le gusta No a mí no me gusta Porque tiene muchas cosas Pero todo se va demasiado rico A Asino no le gusta Porque la engorda Y el problema serio Es que ella tiene mucha mante El tocino Mira como le guinda el tocino aquí Ay Saca tocino para hacer una pasta Me voy a poner en YouTube Así que no digan cosas Para hacer Un tocino Para de ahí se saca ¿Cómo es? Una panceta Ah Y bueno Miren mi plato Es pernil Un poquito de ensalada de gallina Y un pan de jamón Sin pasas y aceitunas Porque es pan de jamón No pan Y de pavo Ah bueno Ni siquiera es jamón Jamón de pavo Es que es un pan De jamón No pan de jamón Aceitunas y pasas La comida está sabrosa Estamos un poquito panzoneados Deberían poner música Por lo menos No quieren abrir los regalos Estoy molesta Yo quiero abrir mis regalos Ya Porque soy muy desesperada Yo tengo la última colección De Porfi Jiménez La Villa La Villa La Villa La Villa Me gusta La Villa Los melodicos No, los melodicos No, La Villa La Villa Y Natusha no te gusta No sé qué es Natusha Ya es oficialmente Navidad Y estamos peleando con mi tío Porque no quiere abrir los regalos Y yo quiero abrir mis regalos ya Porque yo soy muy desesperada Y quiero ver mis regalos ya Así que estoy molesta Porque quiero ver mis regalos Yo quiero ver mis regalos Ay, no se ríe Ay, sí, muy serio Tío, vamos a abrir los regalos Vamos a parar el camino Los regalos ¿Ah? Yo tengo frío Quiero acostarme Y quiero los regalos Quiero los regalos Los regalos Los regalos Estoy haciendo chocolate Con leche Chocolate de taza Y un poquito de maicena O félula de maíz Para que quede un poquito espeso Y bueno, ya es 25 de diciembre Y ya son como las 9, 8 de la noche Yo estoy recién llegando Este Comimos comida recalentada Y todo lo tipo que va a Navidad Se me había olvidado Eh, eh, eh Se me había olvidado Eh, despedirme Conchale que vaina como el de Y gracias a todas ustedes Por haber llegado hasta esta etapa Del video Creo que será un poquito largo No lo sé Espero editarlo un poquito Para que no se haga tan tedioso Feliz Navidad a todas Ya sé que ha pasado Navidad Pero de igual Feliz Navidad para ustedes Prospero Año Nuevo Y espero que se les hayan cumplido Todos sus deseos Y sobre todo Todos sus regalos Porque somos muy materialistas Lo sé No es bueno Pero Les mando un beso Gigante Las quiero mucho 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 Díganme acá abajo En los comentarios Este Que tal Estuvo su Navidad Dedito arriba Si les gustan los forums Y también en los comentarios Me pueden dejar Si les gustan este tipo de videos Y si quieren Lo puedo hacer el 31 O aquí Fecha pues Les mando besos Nos vemos en el próximo video Chau